La exposición múltiple ha sido explorada desde hace muchísimo tiempo para crear efectos ópticos en las fotografías. Esto consiste en apilar varias imágenes en una sola y fue muy popular en la época de la fotografía análoga. Hoy te voy a enseñar cómo hacer esto directamente en tu cámara de la serie X. Los equipos anteriores a la X-Pro3 tenían una función de doble exposición, donde era muy sencillo y solamente se pueden apilar dos fotografías en una sola imagen. Con la llegada de la X-Pro3, se creó un nuevo módulo en donde se pueden hacer fotografías múltiples hasta nueve exposiciones y todas acoplarlas en una sola imagen. Para acceder a este módulo, debemos seleccionar la opción de exposición múltiple en el dial o en el botón de drive. Posteriormente, en el menú de configuración, vamos a ir a control de exposición múltiple y elegir el tipo de combinación que vamos a hacer para cada imagen. Podemos elegir entre añadido, media, luz y oscuro. Equipos como la X-Pro3, X-E4 o X-T4 nos dan la posibilidad de acoplar imágenes usando hasta nueve fotografías. Cuando estés dentro del módulo de exposición múltiple, lo que vas a hacer es exponer tu primera fotografía, encuadrar y disparar. Si te gusta tu foto, puedes presionar el botón OK para pasar a la siguiente. Si no te gusta, puedes apretar el botón hacia la izquierda y vas a volver a hacer esa toma. Y así sucesivamente. Una vez que estés contento con toda tu exposición como se va viendo en tu pantalla, puedes presionar el botón de back display para salir y guardar esa exposición. Todas las fotografías que hayan compuesto esta exposición múltiple van a ser guardadas por separado. Estas son algunas imágenes que conseguí utilizando esta función. Te recomiendo probar los diferentes estilos de acoplamiento de las diferentes imágenes para que puedas encontrar un estilo propio, pero trata de iniciar por la opción de media, que es más fácil para empezar a entender cómo funciona la exposición múltiple y obtendrás resultados placenteros mucho más rápido. Los resultados de este tipo de fotografía dependen muchísimo de las condiciones de luz que elijas entre toma y toma. Ahora ya lo sabes, yo soy Jaime Ávila y este es el canal de Fujifilm México. Nos vemos en la siguiente.